...siempre presenta las movilizaciones. Un aplauso para esa unidad de activos y pasivos que se aprecia a la movilización. Compañeras y compañeros, es para mí y para todos nosotros que fundamos este sindicato un día particular, un día donde ustedes, que merecen el máximo aplauso, reivindican el atén democrático que exigimos. Le decimos a Aguagliardo, acá nosotros no rompemos ningún sindicato, acá vamos en contra de una dirección que no quiere tomar los problemas de los compañeros. Le pedimos asambleas en toda la provincia, todos tienen estos problemas que ustedes han estado diciendo. Y como jubilados compañeros debemos decirle que ayer salió la declaración que muchos habrán leído del gobierno que dice que va a tomar parte de los fondos de coparticipación para el instituto para que no se realicen las reformas. No le creemos nada, pero igualmente sabemos que por qué se produjo eso, porque ayer estuvimos unidos activos y pasivos, porque si salen a tocar institutos no van a poder, no podrán con ustedes, tocan a uno, tocan a todos. Para juzgar hay que tener realmente una denuncia como corresponde. Compañeros, la historia se construye, ustedes la están construyendo, algunos de nosotros la elegimos de por vida. Muchas gracias por estar. De ustedes, de Petri. Un gran aplauso al movimiento.